La verdad que escucho de todo, yo creo que el jugador de fútbol está acostumbrado a escuchar un poco de todo porque vos convivís en un camarín y un día llega una persona y te pone cumbia, otro día llega otra y te pone un romántico otro día llega otro y pone rock, así que uno se va interiorizando y va conociendo un poco de todo en mi casa escuchan otra cosa, entonces uno, yo por ejemplo escucho de todo no tengo algo que diga si alguien llega al camarín con Bad Bunny, ¿cómo cambia tu estado de ánimo? no, va bien, por eso te digo que sí, sí, escucho música de acá de Chile, el margen es amplio